Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos el ciclo de Masterclass de Coca-Cola y como primera edición tenemos a nuestro artista internacional que todos conocemos, UNER, que nos va a presentar técnicas de producción con el nuevo programa Abelton Live 9. Con todos vosotros, UNER. Hola, hola, ¿se oye? Hola, hola, hola. ¿Se oye bien esto? ¿Me oís? Vale. Bueno, sí, con las luces no os veo a ninguno, o sea que sí estoy menos nervioso. Pero perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la producción. Como digo, las Masterclass que hago no es la verdad absoluta lo que os voy a contar, sino simplemente la manera como trabajo mis temas en el estudio. Es lo que os digo, o sea, cada uno, si estáis produciendo, si os productores, cada uno tendréis vuestra técnica, tendréis vuestra manera de trabajar, posiblemente aquí saquéis conclusiones de otros trucos o no, y básicamente es simplemente que cojáis esta información y la adaptéis a lo que vosotros hacéis y cómo trabajáis. Lo que sí me gusta es que cuando algún tipo de Masterclass es que sean un poquito interactivas y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que creáis que se hace de otra manera o que vosotros lo hacéis de otra manera, paráis, preguntáis, hablamos y así puede ser mucho más fluido y no solamente es una chapa por mi parte y vosotros escucháis, sino que quiero que participéis activamente para que así sea todo mucho más ameno y sea más fácil. En este caso, el día de hoy lo haremos con Ableton 9, normalmente la producción general, las primeras ideas y el arrangement siempre trabajo con Ableton y usualmente hacía la mezcla final en Cubase, cuando trabajaba con el 8. Ahora estoy trabajando bastante las mezclas con el Ableton 9 ya que el motor de audio ha mejorado muchísimo y estoy probando también a comparar cómo quedan las mezclas hechas con Ableton, hechas con Cubase, comparamos y a ver cuál suena mejor, según lo que quiera hacer, a dónde quiera llegar, pues bueno, uno me da unos brillos que no me da el otro y hay unas finalizaciones que son diferentes. Vamos a trabajar, he preparado cosas rápidas, es decir, he abierto, aquí tenemos la Machine Studio, un teclado MIDI, he abierto, si podemos ver en la pantalla el Mac, he hecho cuatro pistas MIDI, ¿podemos ver la pantalla? Bueno, os voy contando hasta que la veamos, he hecho cuatro pistas MIDI, una con Machine, otra con un piano, otra con unos strings y otra con un synth con un arpegio. La manera de la que trabajo en el estudio es intentando crear todo a tiempo real. No me paro mucho en hacer un arrangement matemático, es decir, para mí la música no es matemática, no es cuatro tiempos, cuatro tiempos, un break con el bombo, otros cuatro tiempos, cuatro tiempos, o 8 o 16, un grupo, paro, hago un break de 32, vuelvo a petarlo, no. Es decir, creo que en el arte en general no debe haber este tipo de restricciones, un tema no tiene por qué durar 7 minutos, 7 minutos y medio, puede durar 6, puede durar 15 o puede durar 40. Todos conocemos artistas que han hecho temas que duran 40 minutos y otros que duran 3. Entonces, me gusta trabajar de esa manera, trabajar en el estudio planteándome el hecho en el momento en el que estoy en un club pinchando y cómo me gustaría que ese tema sonara. Por supuesto que luego vas al club, lo pruebas y a lo mejor irás a casa y lo cambias totalmente, porque a lo mejor el arrangement que has hecho en casa no es el que realmente luego funciona en el club, etc. Pero siempre trabajo de la misma manera, trabajando siempre en formato live, en formato live en tiempo real. Por eso cambié hace unos años a trabajar con Ableton, porque me daba esa posibilidad de trabajar de esa manera mucho más rápido que cuando trabajaba con Cubase, por tener el arrangement del live aquí, programar todo, darle a grabar, ahora lo veremos, ahora lo veréis como trabajamos y es mucho más rápido, para mí es mucho más fluido. La historia es que lo importante es que tengáis claro qué es lo que queréis hacer, qué es lo que queréis plasmar en el tema, conocer vuestras máquinas, ahora está muy de moda comprar muchísimo material, comprar muchísimo hardware, que si unos sumadores, que si me compro un montón de cacharros para apretar una tecla y hacer un viento. Entonces, es absurdo. Es decir, la cuestión es que lo que tengáis lo sepáis exprimir al 100%. No es cuestión de tener mucho hierro en el estudio para que las fotos salgan bonitas, sino que muchas veces yo he visto artistas que con un simple ordenador y un controlador MIDI pequeñito han hecho hits. Entonces, la cuestión es que sepáis trabajar con el material que tengáis y sacarle todo el rendimiento posible. Por supuesto que el hardware suena mucho mejor, todo lo que tengáis analógico, el sonido es mucho más gordo, es mucho más redondo, pero no tenéis por qué tener eso. Ahora mismo las posibilidades a la hora de producir con el software son inmensas. Y, lamentablemente o afortunadamente, no todo el mundo tiene un oído privilegiado como para poder diferenciar si estás tocando con un MOOC analógico o con un VST que emula un MOOC. Si los ponemos los dos a la vez y los comparamos en el mismo momento, probablemente sí. Pero si tú lo haces en tu casa, haces una buena mezcla, un buen máster, creo que habría poca gente que te podría decir si realmente lo que está sonando es analógico o es un VST. Igual que con el tema de los MP3 y los WAVs. Entonces, vamos a empezar. Vamos a intentar hacer un workflow así fluido, vamos a intentar hacer un pequeño arrangement eligiendo sonidos, tocando unas melodías y haciendo una construcción pequeñita de cómo sería el proceso de creación de un tema en mi estudio y luego hablaremos un poquito de la mezcla, cómo trabajó más o menos la mezcla, sobre todo el tema del posicionamiento de los instrumentos en el espacio, que es algo que tenéis que tener muy claro. La gente normalmente trabaja la mezcla simplemente ecualizando y tocando volúmenes y tenemos que tener claro que tenemos un espectro sonoro muy amplio, tenemos una profundidad y podemos colocar los instrumentos en ese espacio para que suene mejor, para que todo suene en su sitio, no se pisen unos a otros. Es igual que cuando vais a ver un concierto de una banda, no veis al guitarrista encima de la batería con el bajista y el cantante en medio cantando. Lo veis todo distribuido en un escenario. Cuando vais a ver una orquesta filarmónica, todos los instrumentos están distribuidos y no están distribuidos solamente por espacio, sino para que cada uno tenga su sitio y vuestra caja de resonancia, que es vuestra cabeza, pueda recibir todo ese sonido de una manera ordenada y limpia, porque si no sería un caos. Vamos a empezar entonces. Aquí en Machine he abierto tres bombos. Ahora pondremos class y pondremos high class y tal, así lo veréis más o menos como... ¿Trabajáis con Machine algunos de aquí? Es que no os veo nada, pero... ¿Trabajáis con Machine? ¿Trabajáis todo analógico? ¿Trabajáis todo con... más que nada por saberlo. ¿No trabajáis ninguno aquí? ¿Quién trabaja con Machine? Muy poquitos. Deberíais trabajar más. Yo trabajo con Machine, la descubrí hace unos años y me pareció el descubrimiento, para mí el descubrimiento del siglo por el tema de la velocidad con la que se trabaja y el sonido que saca realmente, sobre todo la última versión. Entonces, lo que os comentaba. Hemos abierto aquí tres bombos. Vamos a empezar... Vamos a empezar haciendo una base muy simple, típica. Tenemos la plaqueta. Vale, ya tenemos un bombo. Vamos a poner... un bombo en contra. Una de las cosas que os permite Machine ahora mismo es poder mezclar muy fácilmente los sonidos dentro de la máquina. Tenéis... ¿Lo veis en la pantalla? Ahora mismo en Machine, en la Machine Studio tenéis un arrangement en el que podéis mezclar los sonidos internos. Si queréis que no, ya os da otro flow a la hora de trabajar dentro de la máquina, que no es mezclar uno por uno, sino que a la medida que vais trabajando, vais mezclando. Yo en el estudio normalmente trabajo así, a medida que voy trabajando voy intentando que suene más o menos todo compensado, aunque luego la mezcla puede cambiar totalmente, pero más que nada para que no moleste al oído, ¿vale? A la hora de trabajar. Vamos a mezclar, voy a poner esto en su sitio. Vamos a irnos a buscar un... un club. Vamos a irnos a buscar un club. Vamos a irnos a buscar un club. Vamos a irnos a buscar un club. Bien, nos falla el MIDI. ¿Vale? Tenemos una base que va caminando, muy sencilla. Vamos a irnos a buscar unos hi-hats, o unos shakers mejor, para darle un poquito de groove. Vamos a irnos a buscar un club. Vamos a irnos a buscar unos segundos. ¡Gracias por ver! Aquí en Masif también podéis agregar efectos a todas las pistas, a todos los sonidos, podéis comprimirlos, pero bueno, esto me gusta hacerlo luego en la parte del arrangement, ¿vale? Para así poder tener todo bien agrupado y que suene todo mucho más agrupado y mucho más compacto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Podéis cambiar el inicio del sample, ¿vale? Donde queréis que empiece el sonido, hacerlo más corto, hacerlo más largo, hacer un reverso, o sea, podéis hacer un montón de cosas con cada sonido al final. Bien, vamos a por un bajo, vamos a hacerlo arpequeado. ¡Gracias por ver! 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 Esto, aunque veáis que ahora pica, ahora la arreglaremos, ¿vale? Y por eso que a vosotros está pensando, está picando, no pasa nada. Ahora se arregla cuando hagamos un poquito, un poquito de más clara que salga bien. Vamos a ponerle un poquito, un piano, ¿vale? Para tener alguna parte armónica. No me gusta cuantizarlo demasiado. Para eso, para que suene un poco más orgánico, para que no suene todo lo que yo decía al principio. Todo tan matemático, todo tan exacto, todo tan a tiempo, ¿vale? Porque la música, aparte de todo lo que es, también tiene que tener ese feeling, ese error humano, que es lo que hace realmente que nos llegue, ¿vale? Que sea diferente, que tenga otro tipo de sentimientos. Si todo lo hacemos matemático, todo va a tierra, todo totalmente cuantizado, suena al final muy mecánico. Que es lo que podéis notar en... Hay mucha música ahora que sale que todo es cuantizado, loop, de todo son loops, todo a tiempo, toda a tierra. Y al final, es todo, suena todo muy mecánico, muy robótico. Entonces, de esta manera, si no... A ver, si habéis tocado y tenéis una cuantización desastrosa, pues entonces sí. Pero si os fijáis aquí, en este arrangement, La diferencia que hay aquí, entre lo que sería el golpe a tierra y dónde está el piano, es nada. Es un milisegundo. No se nota, porque no se nota al oído. Pero sí que da ese espacio para hacer ese groove, para hacerlo un poco más orgánico y mucho más natural. Entonces, el piano lo vamos a dejar aquí. Vamos a grabar unos strings. Vamos, nos vemos. con esto vamos a hacer lo mismo en este video nos vamos a dejar también sin cuantizar lo que digamos a arreglar son estas notas la pulsación ha sido mucho más fuerte que nos ha dado esa nota un poquito fuera del contexto de lo que es el stream general vamos a dejar un poquito así que lo vamos a tardar para que lleguen a la final vale entonces aquí tendríamos tendríamos una base tendríamos el piano los strings y un bajo con arpegio ¿vale? bien una vez tenéis todos los sonidos de Machine podéis trabajar de varias maneras si trabajáis con el modo del arrangement de Ableton lo más sencillo sería que exportaréis todos los sonidos uno a uno que tiene la opción si os vais a Machine en Machine tenéis el exportar audio ¿vale? y tenéis todos los sonidos que se ha utilizado ¿vale? de esta manera os exportaría un audio en este caso de cuatro tiempos de cada sonido por separado ¿vale? para que luego pudieras utilizarlo en en el arrangement de de Ableton en mi caso como lo que os decía como lo que suelo hacer es trabajar en formato live lo que hago es pasar todos los audios de 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 Machine cada uno de los audios a una pista o sea a una pista de audio por separado ¿vale? en este caso tenemos nueve nueve pistas de audio vamos a vamos a montar nueve pistas de audio y vamos a lanzar cada sonido a un canal de audio ¿vale? aquí tenemos que decirle primero en cada canal de audio desde donde le va a venir el sonido en este caso sería desde la pista uno que es la machine y desde que canal ¿veis? todos los canales por los que lanza audio la la máquina ¿vale? entonces como tenemos nueve vamos a ordenarlos pues así es decir aquí vendrá desde este canal en la siguiente la machine viene desde el 3 en el siguiente vendría desde el 4 y así sucesivamente lo que os he dicho al principio si tenéis dudas aprovechar para para preguntar si no os habéis sobado claro vale no no os habéis sobado vale nueve y diez vale entonces vamos a fijarnos ahora vale aquí tenemos uno de los sonidos que vemos que está saliendo por machine ¿vale? voy a cambiarle el canal de envío y si os fijáis ya me está llegando por el canal número por el canal de audio número 2 que he quedado aquí ¿vale? entonces esto lo vamos a hacer con cada uno este lo vamos a enviar al siguiente este va al 4 este va al 5 este va al 6 7 8 9 y 10 ¿vale? ahora ya tenemos todos los sonidos de la machine cada uno de ellos saliendo por una pista de audio ¿vale? esto es igual que si trabajáis con una caja de ritmos analógica ¿vale? podéis lanzarla a cada canal como si tuvierais una mesa de mezcla si tuvierais un instrumento a cada canal ¿vale? pues esto nos permite machine a través interno a través de USB que es perfecto no tenemos que tener mil cables y podemos lanzar cada una a un canal de audio ¿vale? ¿qué nos permite esto? que ahora cada canal de audio lo podemos tratar por separado ¿vale? vamos a hacer que lo comentaba antes antes que esto no pique que el master no pique vamos a calibrar más o menos a poner cada cada volumen en su sitio un truco muy bueno para empezar a mezclar entre comillas porque la mezcla final haremos después siempre es empezar con los volúmenes a cero ¿vale? normalmente la gente coge el volumen donde lo tiene y va bajando los instrumentos lo mejor es bajar hasta abajo del todo todo a cero y empezar a subir lo que quieres que suene ¿vale? ¿cómo se suele hacer o cómo lo hago yo o cómo lo suele hacer la mayoría de la gente? mezclar primero los instrumentos que creáis que deben ser los más importantes o que queréis que sean los más importantes dentro del tema ¿vale? por supuesto la música electrónica tiene un bombo en general tiene bombo si hacéis un tema para de club pues por supuesto el bombo tiene que ser una parte principal porque es el que te va a marcar después el ritmo en la pista y de ahí ir mezclando con los instrumentos que queréis que sean los principales y con los más problemáticos dentro de las mismas de los mismos rangos de frecuencia ¿vale? en este caso vamos a lanzar el bombo primero ¿vale? vamos a poner este ¿se oye cada vez más flojo o es como me parece a mí ¿vale? 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 ahora sí ¿no? ¿se oye mejor no? gracias no es de miedo trabajar con los volúmenes bajos en general de las pistas porque luego ya le daremos vida a la hora de hacer la mezcla y por supuesto en el mastering se le dará la potencia que tiene la cuestión es que intentar que suene todo lo más limpio posible y lo más sencillo posible que tenga una buena dinámica para que luego el ingeniero de mezcla o el ingeniero de máster pueda sacarle todo el jugo posible al sonido ¿vale? es decir no por tener el churro más comprimido y el churro más gordo en un tema va a sonar mejor o va a sonar más alto o más fuerte ¿vale? hay temas que sin ser así suenan muchísimo mejor muchísimo más fuerte para tener la sensación de que suena más simplemente por el hecho de la dinámica es decir vosotros cuando veis un altavoz el altavoz tiene un recorrido ¿vale? si el altavoz tiene este recorrido tenéis un churro así de gordo empieza el tema el altavoz se mueve hasta aquí y solo hace esto tener en cuenta que el sesonido o sea ese altavoz no está dándole el rendimiento al 100% de lo que tiene que darle para que suene bien ¿vale? es decir la cuestión es que el altavoz haga su recorrido haga su movimiento para que en el momento que suena el bombo tenga el golpe del bombo para que suene cuando suene el clap tenga el golpe del clap cuando suene un hi-hat suena el golpe del hi-hat pero si tenéis todo el altavoz el altavoz todo el rato aquí delante así sin vibrar sin hacer nada tened en cuenta que eso es un churrazo que al final suena mal ¿vale? y la cuestión es o sea la cuestión no es sonar fuerte sino sonar bien ¿vale? es como la gente que va al gimnasio la cuestión no es estar muy hinchado sino entrenar bien ¿vale? venga vamos a seguir con esto vale vamos a hacer un pequeño un pequeño arrangement ¿podemos subir el volumen un poquito? por favor porque yo desde aquí atrás no veo casi nada vale venga vale vamos a preparar esto voy a ir a ver de la piel despegar y de la piel así y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Vale? Tenemos ahora mismo dos minutos y medio. Nos sirve para hacer la prueba. Os habéis fijado que al trabajar de esta manera, vamos a ponerlos ahora, perdón, para poder escuchar los audios. Vale, al trabajar de esta manera, si os habéis fijado, en el momento que estáis trabajando con la machine o con cualquier otro cacharro, podéis hacer fills vosotros a mano. Vale, os habéis fijado, hemos hecho aquí cuatro detalles con el clap, no os podemos parar mucho a hacer muchos, pero podéis improvisar en tiempo real y se queda grabado igual. Es lo que os comentaba, es como si estuvierais trabajando con una mesa mezclas con un montón de instrumentos, improvisar en tiempo real y eso se grabara. Entonces, ahora mismo tenemos un arrangement, chequearíamos que todo está bien, que lo que hemos grabado aquí dentro del cutoff y los parámetros que hemos cambiado de este sinte, están bien en su posición. Si no nos gusta algo, siempre podemos modificarlo a mano, por supuesto. Y ahora, una vez tenemos esta arrangement y esta idea general de lo que creemos que va a ser el tema final, pasaríamos a la mezcla que es lo que realmente va a hacer que suene. Esto es muy importante porque una mezcla te puede cambiar un tema. Es decir, puede pasar de ser un tema normal a ser un temón o puede pasar de ser un temón a ser un tema mediocre. Y se nota, es decir, un tema con muy buen sonido siempre va a tener mucha más tirada que un tema con mal sonido. Muchos artistas de los que conoceréis, hay artistas que con temas muy simples han hecho una carrera increíble porque el sonido que sacan en esos temas es espectacular y a la hora de pincharlos suena totalmente distinto a lo demás. Entonces, es una cosa que tenéis que parar mucha atención. Un consejo es que cuando hagáis una mezcla no la hagáis a las 9 menos cuarto de la noche. Si os acabáis de levantar hace 15 minutos, sí. No creo que sea caso, no tenéis cara de levantaros a las 9 de la noche. Algunos. Pero lo más sencillo es hacerlo por la mañana. Con el oído relajado, con el oído fresco y a un volumen coherente. Es decir, yo he visto gente trabajar la mezcla a volúmenes infernales y tampoco es bueno. Porque cuando subes el volumen, cuando subes demasiado el volumen, hay frecuencias. O sea, las frecuencias, la balanza de las frecuencias se va modulando. ¿Vale? Con mucho volumen o con muy poco volumen. Es decir, cuando bajáis muchísimo el volumen, el volumen muy bajo va muy bien para mezclar las frecuencias agudas. Es decir, cuando bajáis el volumen, si vosotros tenéis un plano de frecuencias donde tenéis el... Bueno, en vuestro caso sería el grave aquí y el agudo aquí. Si bajáis el volumen, hace esto. ¿Vale? Y si lo subís, hace esto. Es decir, cuanto más subáis el volumen, más graves vais a tener. Cuanto más lo bajéis, menos vais a tener. Es decir, para mezclar las frecuencias agudas como los hi-hats o los shakers, está muy bien bajar el volumen porque lo vais a escuchar mucho mejor. ¿Vale? Pero no os paséis con el volumen. Un volumen medio recomiendan que esté alrededor de los 85 dB en el sweet point. O sea, en el punto donde os cruzáis con el sonido directo de los monitores a 85 dB. Que es un volumen normal en el que no os vais a castigar el oído. Vais a escuchar todas las frecuencias en la posición correcta, en un plano correcto. Y vais a sonar mucho mejor y vais a captar mucho mejor los errores sonoros. Entonces, vamos a empezar con un poquito de mezcla. En mi caso, lo que suelo hacer por la experiencia del tiempo y viendo cómo en general la música electrónica se mezcla, analizando muchos temas, analizando las fases de monos y estéreos de los tracks, ya no solamente sonar en mono o sonar en estéreo, sino poder escuchar cuál es la parte del tema que está sonando en mono y cuál es la parte del tema que está sonando en estéreo. La mayoría de las pistas las mezclo en mono. ¿Para qué? Mezclo casi todas las pistas en mono y en estéreo solamente las que le quiero dar una relevancia especial. Es decir, si tenéis todo en mono y tenéis una en estéreo, va a sonar muchísimo más grande. Al oído, a la caja de resonancias, la sensación va a ser gigante. Entonces, tenéis una utilidad en el Ableton que es el Utility, de hecho, que os permite pasar cada pista a mono. Vamos a hacer el bombo para que lo veáis. La cuestión de la mezcla, tanto con la ecualización como con los compresores, etc., es que el sonido no cambie. Es decir, un compresor normalmente, si no es que lo quieres utilizar para cambiar ese sonido en concreto, no se utiliza para cambiar el sonido. Y una ecualización, si no la utilizas para cambiar el sonido en concreto, que dices, no, es que quiero que tenga un pico en esta frecuencia, no se utiliza para cambiar el sonido, sino para hacer que todo suene en su sitio, que las frecuencias no se choquen, que las frecuencias no se muerdan y no haya sonidos extraños. Entonces, en este caso, primero vamos con el bombo. Lo vamos a poner en mono. Si os fijáis, hay una muy, 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 muy ligera diferencia entre el estéreo y el mono simplemente en algunas frecuencias agudas. Entonces, vamos a ecualizar el bombo. Primero eliminaríamos estas subgraves que es lo que os decía, si os fijáis, así no hay diferencia apenas de sonido, ¿vale? Es decir, no no ahora me he perdido con el móvil. No hay una gran diferencia de sonido entre una cosa y otra, simplemente lo que vamos a hacer es limpiar este sonido. Vale. Un truco es que hay unas frecuencias, en todos los sonidos tienen unas frecuencias, las frecuencias malignas, entre comillas, que son las que después se van a chocar unos sonidos con otros. Ahora veréis exactamente de qué os hablo, ¿vale? Tenéis en este bombo, mirad. ¿Oís ese tono que ha aparecido? ¿Lo podéis oír? ¿La diferencia? Vale. ¿Qué hacemos con esta frecuencia? Nos la cargamos. Al oído no la vais a notar. Pero en la mezcla lo vais a agradecer muchísimo, ¿vale? ¿Qué hacemos con cada pista? Lo mismo. O sea, la mezcla es donde más rato os vais a tirar si queréis que suene bien, ¿vale? Vamos a localizar esas frecuencias en todos los instrumentos. ¿Veis ese golpe ahí? ¿Escucháis esto? Vale, ahí tenemos el bombo. Una vez hemos mezclado, hemos ecualizado el bombo como queremos que suene, lo que os decía, no hemos cambiado el sonido del bombo, simplemente hemos recortado un poquito estas frecuencias graves y hemos quitado esas pequeñas manchas. Vamos a irnos, en este caso, al bajo, ¿vale? Que es donde más problemas os podéis encontrar, la mezcla entre el bombo y el bajo. Si conseguís que el bombo y el bajo suene compacto, suene todo bien en su sitio, lo demás va a ser mucho más fácil porque ya son otro tipo de frecuencias, ¿vale? Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a poner en mono. Y ahora no vamos a quitar el bombo para actualizar el bajo, sino que los vamos a actualizar juntos porque realmente van a sonar juntos en el tema. Si os fijáis, le hemos quitado esa parte más grave al bajo y parece que suena hasta más, ¿vale? Podemos subir un pelín el bombo, ¿eh? Podemos subir un pelín el bombo, ¿eh? Ahora tenemos ya el bombo y el bajo ecualizados. ¿Qué hacemos ahora con el bajo? Vamos a posicionarlo. Es decir, ahora mismo tenemos el bombo y el bajo en el mismo plano, ¿vale? ¿Cómo posicionamos el bajo en otro sitio en profundidad? ¿Vale? Por supuesto que a izquierda o derecha lo vais a hacer con los panorámicos, que también es el gran desconocido, la gente no los utiliza, pero son muy interesantes, ¿vale? Poner los instrumentos a un lado u otro. Y la posición en la profundidad lo vamos a hacer con la reverb. Pero no una reverb de efecto, sino una reverb de posicionamiento. Si os fijáis aquí, en estas tres pistas, tengo una reverb cortita, una reverb que es un poquito más larga, y un delay que el delay me va a proporcionar más que la profundidad, la anchura de la sala, ¿vale? Donde, ¿cómo quiero que rebote el sonido? En este caso, vamos a ponerle una reverb muy cortita. Lo mismo que os decía antes, esto no es cuestión de que el sonido cambie, sino que de que el sonido tenga una posición en el espacio, ¿vale? Al oído probablemente no lo vamos a notar en el momento que suene todo junto, pero a la hora de la mezcla, sí que lo vais a notar que va a sonar todo en su sitio, ¿vale? Todo va a sonar en su sitio y todo va a tener su posición. Es decir, vamos a tener el bombo aquí o aquí, vamos a tener el bajo aquí, vamos a tener los hi-hats aquí en medio, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, los shakers izquierda y derecha un poquito más cortos, los sintes uno atrás, uno aquí delante, ¿vale? Entonces, todo eso va a hacer que la mezcla sea mucho más fácil para vosotros, porque no vais a tener ningún sonido en el mismo sitio que los demás y los vais a poder mezclar perfectamente, ¿vale? Si os fijáis, hemos hecho un envío aquí de una reverb. Si lo queréis poner un poco más para atrás, mirad, os lo voy a poner solo. Voy a subirlo para que lo escuche. ¿Escucháis la reverb? Al final. ¿Veis la diferencia? Esa pequeña cola. Eso es lo que ha hecho que ese sinte esté posicionado en otro sitio diferente al bombo. ¿Vale? Y así, con todos los instrumentos. Vamos a ir... Vamos a por algún instrumento agudo. Ponemos el mono. ecualizamos aquí el tema de los agudos, de los hi-hats, los shakers, los lights y todo esto. Las frecuencias graves, fuera, porque no suenan. Es decir, si os fijáis en la pantalla, veis que realmente el groso que está sonando es eso. No es todo lo demás. Entonces aquí os podéis cargar. Todo esto. Y como hemos hecho antes, si os fijáis... Vamos a dejarlo aquí que cambiaba un pelín. Si os fijáis ahora, el sonido es el mismo. Pero nos hemos cargado todo ese rango de frecuencias que al final nos iba a molestar porque iba a ser ruido. En el momento que hagáis la mezcla, hagáis el máster y todo sube, todo sube. Es decir, los espacios que vosotros queréis que están en blanco y que no hay frecuencias, hay algo, hay ruido y todo eso va a subir y se va a hacer una bola que al final va a sonar todo como si fuera un chocho ahí de la hostia. Vamos a... a ecualizar este hi-hats. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Veréis que también tiene esas frecuencias. ¿Oís ese... que es que aparece un armónico ahí? Un truco para... para este tipo de sonidos. Fijaros exactamente dónde están las frecuencias que más impactan. Veis que están aquí. Si creamos un espacio delante y detrás de esa frecuencia... Vamos a hacerlo... así. Detrás ya lo tenemos con esta de aquí, pero delante no la teníamos. El impacto va a ser mucho mayor. ¿Vale? Este sonido. Entonces, un truco, otro truco para... para este tipo de sonidos. La distorsión. ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito de distorsión. Vamos a ver si encuentro... aquí creo que estaba... aquí. Vale. Subtítulos y ¿Veis como gana? Con una distorsión muy suave lo que conseguís es que aparezcan armónicos que de otra manera no aparecerían y ganáis amplitud de sonido, ganáis sonidos que de otra manera no los escucharíais y el sonido suena mucho más grande, suena mucho más amplio y suena mucho más bonito. Vamos a poner el clap y lo mismo. Con el tiempo iréis aprendiendo más o menos donde os vais en cada sonido a encontrar estas frecuencias que vamos a eliminar. ¡Vale! ¡Vale! Así iríamos mezclando todos los elementos. Vamos corriendo porque se acabará el tiempo y no podemos hacer más cosas. Entonces, vamos a pasar a este sinte y os explicaré también otro truco que con el piano lo vais a notar muy bien pero con cualquier sinte lo vais a notar perfectamente. Vamos a ecualizarlo un poquito. Esto lo vamos a dejar en estéreo, ¿vale? Porque es un sinte que queremos, entre comillas, que aparezca mucho más grande, lo vamos a dejar en estéreo y lo vamos a duplicar dos veces. O sea, vamos a tener tres pistas iguales de piano, ¿vale? Una en el centro, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿vale? Así ningún partido político se conjea. Entonces, tenemos esto. Vamos a dejarlos solos. Y vamos a hacer una ecualización para cada uno, ¿vale? ¿Veis? Entonces, vamos a hacer una ecualización para cada uno, ¿vale? Tenemos un es de la que estábamos. Hay una ecualización para cada uno, ¿vale? Amén. 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 Tenemos tres pianos, cada uno lo vamos a posicionar en un espacio diferente. Amén. 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 Aquí tenéis uno. Y tenemos los tres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger estos dos que hemos puesto hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Este tipo de sonido es recomendable? ¿Es recomendable? En estos sonidos según lo que quieras conseguir. Si quieres conseguir por ejemplo en este caso un piano un poco más redondo, entonces sí, para apagarlo un poquito más. ¿Vale? Pero esto sobre todo, cuando ya tengáis la mezcla, sobre todo las frecuencias altas, cuando tengáis la mezcla final y empecéis a darle un poquito de caña al volumen. O sea, que al cabo de dos horas os empiezan a quedar sordos. Nos quedamos sordos todos y empezamos a subir. Veréis que te van apareciendo cosas que dices, esto tengo que quitarlo, esto tengo que bajarlo. Y al día siguiente cuando lo escuches, probablemente dirás, me pasé de esa frecuencia, voy a volverla a subir. Pero eso te lo irá dando el tiempo a medida que vais escuchando el track. ¿Vale? Es muy importante también que en el momento en que estéis mezclando, podáis escuchar otros temas. Es decir, perder la focalización de lo que estáis haciendo. Escuchar un tema y volver al vuestro. ¿Vale? Comparar. La comparación en este caso, ¿vale? Como no es comparar entre grande y pequeño, es comparar con otro tema, es lo que os va a dar muchas pistas de cómo estáis sonando en cada momento. ¿Vale? O sea, es bueno comparar. No copiar, ¿vale? En la estructura, pero comparar el sonido sí. Escuchar dos temas os va a dar mucha ayuda de más o menos por dónde estáis tirando o los errores. Es decir, hay un problema con nuestro cerebro. Bueno, un problema, hay muchos. Pero en el caso de la música, en el caso de cualquier cosa, es como cuando escribes una carta. ¿Vale? Cuando escribías una carta hace tres siglos a mano. Por mucho que la repases, siempre se te van a saltar faltas ortográficas. Porque la has escrito tú. Es decir, cuando escribes la carta, llega un momento que tú la carta ya no la lees. Es tu cerebro la que está emitiendo una memoria de todo lo que has escrito. Y por mucho que la repases, siempre van a saltar faltas ortográficas que el de al lado te va a decir. Te falta un acento y dirás, tío, pues si la he leído 30 veces. Porque él no la había leído nunca. Con la música pasa exactamente lo mismo. Si vosotros empezáis a escuchar música, vuestro cerebro llega un momento que corta la audición. Aunque vosotros estáis creyendo que estáis escuchando. Corta la audición y lo único que hace es repetir de memoria. Llega un momento que vais a escuchar siempre lo mismo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y os vais a creer que suena perfecto. Y eso es lo que pasa cuando vais al día siguiente al estudio, lo ponéis y decís. Vaya niña quizá ayer. ¿Cómo puede ser que ayer me estuviera pegando una fiesta en el estudio y hoy es una castaña? Pues por eso. Porque vuestro cerebro estaba en modo loop, repetición y simplemente estaba repitiendo esa memoria. Es decir, cada 20 minutos deberíais perder el foco de lo que estáis haciendo para ir bien. Es como las siestas. Tenéis que trabajar en microsiestas. 20 minutos, paras, te tomas una Coca-Cola, un agua, leéis dos hojas del libro que estáis leyendo. Escucháis otro tema, habláis por teléfono, por WhatsApp, lo que sea. Perder el foco un poco y volver otra vez al tema. ¿Vale? Para que el cerebro se distraiga de lo que estáis haciendo. Porque si no entráis en una dinámica que al final no te das cuenta de todo lo que estás haciendo. ¿Vale? Y eso venía por las frecuencias altas, ¿no? ¿Veis? Bueno, seguimos con el piano, ¿vale? El truco que vamos a hacer ahora es uno de los pianos, por ejemplo, que hemos puesto a la izquierda. Vamos a cruzar los tonos, ah, vale. Vamos a mover el tono, ¿vale? Un poquito, nada, muy, 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 muy ligero. Vamos a ponerlo en solo. Uf, lo mueve entero, ¿no? A ver. 0,1. ¿Veis? Ese pequeño movimiento. No nos gusta 0,1. Lo hemos movido 0,15. Vamos a coger el otro. ¿Veis lo que está pasando? Y lo vamos a poner a menos 0,09. Os habéis dado cuenta de la diferencia al mover el 0,15, ¿vale? A sacarlo un pelín de tono. Estáis haciendo una emulación de un estéreo todavía más grande, ¿vale? Porque es como si estuvieras escuchando el piano de sitios totalmente distintos en el espacio. Es decir, si tú escuchas un piano que está ahí en el fondo y estás aquí, el tono que estás escuchando siempre tiene una diferencia con el tono real que sale desde el piano, ¿vale? Por el viento, el espacio, la reverberación, todo. Entonces, si forzamos eso, todavía conseguimos algo mucho más grande. Si os fijáis ahora, cómo suena el piano. Ese es el piano original. Ese es el que hemos hecho. Si ahora le dais encima un poquito de reverb. La canción. Una canción. Música Música Fijaros lo que habíamos ganado Aquí no vais a apreciar, pero si esto lo escucháis en un club Tenéis todas las frecuencias en mono, todas las pistas en mono sonando En el momento que entra el piano en estéreo, duplicado Con las dos duplicaciones a la izquierda y derecha Con un poquito fuera de tono cada una, eso se hace gigante Hay muchos artistas, podéis escuchar muchos temas Que no vamos a dar nombre para no dar publicidad Cuando entra un synth decís ¿Cómo es posible que suene así de grande? Que parece que te llena toda la habitación Pues es por esto, es porque todo lo que estáis escuchando es en mono Y en el momento que atrás se siente, entra en estéreo ¿Vale? Es como en el pop Si tú mezclas todo en mono y el estribillo, las voces las pones en estéreo Cuando entra en estribillo es como... Cantan nueve, no, cantan mismo en estéreo ¿Vale? Y contad que la mayoría de los equipos donde escuchamos la música No emiten en estéreo Emiten en mono Aunque tengas cuatro altavoces O aunque tengas etcétera, etcétera No es un estéreo Entonces va a escucharse mucho mejor Y aparte Podéis ver las frecuencias que pueden desaparecer Podríamos tener un problema que si mezclamos todo en estéreo En el momento que lo pasamos a mono Por ejemplo, haces un tema Suena por la radio Y dices ¿Y el piano? No suena Como sonaba en mi estudio Porque probablemente lo habrá mezclado en estéreo Y al sonar en mono suena totalmente distinto Entonces si lo hacemos en mono Y en estéreo ponemos las pistas que más nos interesan Vamos a ganar eso Aparte de ganar amplitud Vamos a reducir el riesgo Cuando sonemos en otros equipos ¿Vale? Y aquí pues haríamos exactamente lo mismo con los strings Los strings en este caso los dejaríamos en mono Y las demás pistas pues exactamente lo mismo Si esto lo hacéis Vamos a hacer esto mismo Con este ¿Vale? Si cogemos este Esto Y hacemos exactamente lo mismo Fijaos la diferencia entre esto Y esto Aquí es donde El típico tema Que estáis en un club Y cuando suena el hi-hat Dices No ¿Y eso? Pues esto ¿Vale? Ganáis muchísimo Parece una tontería Pero a la hora de pinchar en un club O la hora de escuchar el tema Notáis esa diferencia Cuando está todo junto Cuando estás solo Pues bueno Pues apenas se Apenas se aprecia Pero cuando está todo junto Fijaros que hemos duplicado Y lo hemos puesto Con las redes en posiciones diferentes ¿Vale? Porque si os fijáis al principio Cuando lo hemos duplicado Hacía un efecto de flanger ¿Vale? Estaban Los dos hi-hats Con la misma ecualización Con la misma posición en el espacio A la vez ¿Vale? Notáis que hace una pequeña vibración Posiciones diferentes Y suena todo muchísimo más grande ¿Vale? Y así con todos los instrumentos El tema de la compresión En este caso por ejemplo Vamos a ponerle un compresor Que no tenéis por qué poner solo al bombo Puedes poner solo a una voz Puedes poner solo a una guitarra O a cualquier otro instrumento Lo que vamos a hacer con el compresor Es marcarle ¿Cuál es el tamaño que tiene para moverse? Es decir El compresor no es para que suene Más el bombo ¿Vale? Sino para limitar el sonido Es decir Si vosotros tenéis Lo que os decía Colocados los instrumentos En el espacio Tenéis un bombo Y tenéis aquí un clap ¿Vale? El bombo quizá Suena Desde aquí hasta aquí Todo el rato ¿Vale? Con el compresor le vamos a decir No Tú vas a sonar solamente Aquí delante Solo vas a sonar aquí Y de tú hi-hats Solamente vas a sonar aquí Entonces no habrá ningún Un punto en el espacio En el que los instrumentos se toquen ¿Vale? Entonces el sonido va a ser mucho más Va a dar las excepciones Va a ser mucho más fuerte Y mucho más limpio ¡Suscríbete! 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 Y lo que os decía al principio La cuestión es que El sonido no cambia ¿Vale? Aquí no me gusta el bombo En el sitio donde se tiene que mover Ni más ni menos ¿Vale? Te estás moviendo ahí Y otra cosa muy importante Con el tema de los bombos y los bajos Es nuestro amigo sidechains ¿Vale? Pero no para hacer esa compresión De Que entra el bombo Y todo se viene abajo Y locuras ¿Vale? Sino para quitar esas Esas mordeduras que a veces tienen ¿Vale? Si aquí en el En el bajo Le aplicamos un sidechains Desde la pista ¿Qué pista era el bombo? Cuatro Lo que os decía No para hacer esto No Si no ¿Veis que todo suena más en su sitio? No hay ninguna mordedura Entre el bajo y el bombo El bajo parece que suena más El bombo parece que suena más Todo suena en su sitio Porque al bombo está Le estás marcando al bajo Cuando suene el bombo Acordate un poco Y cuando no suene Date más caña ¿Vale? Vale Y luego una vez tenéis más o menos la mezcla O incluso mientras la vais haciendo Un analizador A ver dónde lo tengo Sobre todo Para el RMS ¿Vale? Aquí Sobre todo para las antifases y tal Está muy bien Por supuesto aquí no podemos escuchar realmente Cómo sonaría en un estudio Y no podemos perfilar la mezcla Y vamos a tener Picos locos ¿Vale? Como esto de aquí arriba y tal Pero Si os fijáis Esto de aquí Os va a marcar la dinámica Lo que os decía de la dinámica del tema ¿Vale? Pues está dando la diferencia Entre el punto más alto Y el punto más bajo Es decir Vamos a tener un buen movimiento de los altavoces Y el tema va a sonar bien ¿Vale? Y en el momento que esto lo tengas bien pulido Y bien limpito Se lo mandas a tu ingeniero de mastering Y te va a querer toda la vida ¿Vale? Claro, porque los ingenieros de mastering Cuando escuchan un tema Hacen así Porque nos pensamos que el de master Es como Toma Y arregla ¿Vale? Toma y arréglalo Que es tu trabajo No Si le mandáis una Porquería El pobre chaval Se va a volver loco ¿Vale? Y no va a poder sacar el rendimiento Al tema que realmente queréis que saque Entonces cuanto más limpia le enviáis la mezcla Cuanto mejor Cuanto con Con más rango dinámico Con más espacio Para que él luego pueda darle Pueda darle más chicha Pues muchísimo mejor Y sonaréis mucho mejor ¿Vale? En el caso de En el caso de Como de ¿Es que utiliza el mismo ¿Es que se ha hablado de esa manera? ¿Es que se utiliza De la misma manera? Sí, sí, sí Se utiliza de la misma manera Pero lo que te digo O sea, es ¿Puedes elegirlo o no? Yo conozco gente que todas las pistas Le hago así porque no te veo la cara Todas las pistas Las trabajan en estéreo O sea Bueno, al final es una cuestión de gusto también Es una cuestión de gusto Sí Pero bueno, aparte de todo eso Lo que te comentaba Cuenta que muchos de los equipos En los que escuchamos la música No reproducen un estéreo real Entonces, cuanto más real Lo vayas a escuchar tú en el estudio Después cómo va a sonar Muchísimo mejor Menos problemas tendrás A la hora de escucharlo en otros equipos Hay un artista Que conozco Que Muy conocido además Que las mezclas Las hace con un equipo de I-Fi O sea Un equipo I-Fi O sea, dos altavoces De una minicadena Y ahí hace las mezclas Y os puedo asegurar Que este tío suena Como, vamos Uno de los mejores Y las hace con un equipo de I-Fi Al final es que Conozcas el equipo con el que trabajas Yo trabajo con Con dos Behringer Que me costaron 300 euros La pareja Desde hace 12 años Y todo el mundo que viene a mi casa Me dice ¿Por qué no te cambias esto? Porque yo saco de I-Fi Y tú no Claro Y lo saco con los Behringer Ahora me he puesto de cambiar Porque hay uno que está petado un poco Yo creo Hace un ruido raro Pero si me voy a comprar los mismos 300 euros Que está muy bien Comprarse uno de 9.000 Pero claro Si te compras uno de 9.000 Y no tienes un estudio preparado Para que esos de 9.000 Tengan un rendimiento de 9.000 Es absurdo Pero lo que te decía Comprarse equipo para las fotos No vale de nada Entonces es preferible Tener un equipo sencillo Y conocer los errores o no Que tienes en tu estudio Y en tu habitación O en tu habitación En tu home studio Que normalmente El 90% de los artistas Ahora Trabajamos En una habitación No en un estudio De 50 millones de euros ¿Vale? Lo mejor es Conocer los errores De tu habitación Los errores de tu estudio Y cuando estoy haciendo una mezcla Mi familia a veces me mira Y me dice ¿Qué haces ahí en la esquina? Al lado de la ventana ¿Qué haces ahí? Digo Pues que es que en cada sitio Oigo unas frecuencias diferentes ¿Por qué? Pues por los errores sonados De mi habitación Yo tengo palillos Puestos en los cristales De la ventana Para que no vibren Bueno Pues es así Pero llevo No sé 15 años Trabajando En el mismo sitio Con las mismas máquinas En la misma silla Bueno, en la misma silla no Tiene 12 la silla Con la misma moqueta La misma pared Las mismas estanterías Igual Mi madre y mi padre Se volvían locos En plan ¿Por qué no quitas estos CDs de aquí? Digo No Porque están ahí Desde hace 16 años Y si los quito Va a haber un hueco ahí Que va a hacer un sonido raro Vale, vale Y tengo ahí O sea Desde Camilo Sesto Hasta No te puedes imaginar Pues es conocer el entorno En el que trabajas Conocerte las máquinas Y conocer el entorno Es lo más importante No por tener un equipo más caro Vas a ser mejor O vas a sonar mejor Pues lo mismo A ver Yo cuando voy de viaje Voy con cascos Trabajando en el avión O en el aeropuerto O lo que sea Y voy con los que Con los mismos Con los que pincho O sea No tengo ninguno Tampoco me voy a poner A hacer una mezcla En un avión O en un hotel Porque no Te podría contar Te podría contar Anécdota de Oye Manu ¿Me haces un remis aquí En el avión En el que tenemos nueve horas? ¿Que estoy acabando la mezcla? ¿Estás acabando una mezcla En un avión? Pues no lo tengo muy claro Ahí sí que hay ruido Aunque te pongas Los bosses esos Que eliminan frecuencias Siempre hay un ruido ¿Vale? Entonces No suelo hacer mezclas Cuando trabajo en los viajes Es para Crear La idea general O el arrangement O algo así Pero la mezcla Nunca la hago fuera Siempre la hago en un estudio Y siempre la hago en el mío Porque cuando voy a otros estudios A trabajar Me pasa lo que me los pasará a todos Que suena mal No es que suene mal A mí me suena mal Me suena raro Porque yo sé Cómo suenan los bombos En mi casa Cómo suenan los claps Cómo suenan los snares Cómo suenan los hi-hats Cómo suena un sinte Cómo suena el otro Cómo suena una palma Cómo suena cualquier cosa Pero me voy a adaptar al tuyo Y me va a parecer extrañísimo Y no voy a saber mezclar el tema Voy a necesitar días Para conocer Cuáles son los errores De tu habitación Dónde rebota Etcétera, etcétera ¿Vale? Básicamente eso Es decir Al final El proceso creativo Es lo más importante Para hacer música Si tienes Un Ferrari Y no sabes conducir Es que es absurdo O no tienes para pagar la gasolina Es que es absurdo tenerlo Es preferible que tengas Un potorred Y puedas sacarlo todos los días A pasear El coche Pues exactamente lo mismo Por mucho estudio que tengas Si luego no eres capaz De sacarle un rendimiento De verdad a ese estudio Pues es un poco absurdo Es preferible que tengas Pocas cosas Pero las que tienes Las sepas controlar muy bien Y sepas sacarle El 300% del rendimiento Yo tengo sintes en casa Que lo que te decía Llevan 15 años conmigo Y siguen apareciendo En mis discos Cada año me cambio algo Para tener cosas diferentes Sonar diferentes Etcétera, etcétera Pero hay elementos Que llevan años Conmigo Y he hecho de todo De todo tipo de música Que te puedas imaginar Y he trabajado Para todo tipo de gente Que te puedas imaginar Sí, yo era ghost producer Pero bueno O sea Y lo he hecho Con las mismas máquinas ¿Por qué? Porque ya sé Cuando tengo un sonido En mi cabeza Y sé lo que quiero hacer Ya sé dónde tengo Que ir a buscarlo No tengo que preguntar A mi madre Oye, ¿dónde está La camiseta verde? Ya sé dónde está Pues exactamente lo mismo Tener tu equipo controlado Conocerlo bien Para que tú Lo que se llama ahora Workflow Que mola mucho decir eso ¿Vale? Sea muy dinámico Y ya está Ahora tú a lo mejor tienes Te montas un estudio De 100 millones de euros Ojalá Entonces vamos a ir a verlo Bueno ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? ¿Podemos aprovechar ahora? Es una pregunta Que no viene mucho al caso Pero bueno Te iba a decir Seguramente habrá alguien Que preguntar algo Es que a mí me pasa Que hay días Que la inspiración No me viene En una semana Estoy todo en una semana A lo mejor Me pongo un poco Cada día a producir Y no me viene nada Quería preguntarte Si tú tienes algún método De cuando estás poco inspirado ¿Qué haces Para que te venga La inspiración? Si te pones a escuchar música O cualquier otra cosa Cuando estoy poco inspirado No trabajo Pero no haces nada No haces nada para encontrar Me pongo a leer Envió e-mails Hago facturas ¿Por qué? Porque todavía te vas a poner Más nervioso Te vas a mosquear Y todavía te vas a bloquear más El bloqueo Es algo que le pasa A todo el mundo Y la inspiración Es algo que Viene ¿Vale? La frase mítica La frase típica O sea que la inspiración Ojalá la inspiración Te pille trabajando ¿Vale? Entonces Si un día no estás inspirado Un día Déjalo Apárcalo Vete a dar una vuelta Vete a correr A respirar A abrazar árboles No sé Y luego vuelves No, claro Joder La conexión con la naturaleza Es muy importante Para la música No lo veáis Y luego vuelve Quizá pasa algo En tu vida Tú cuentas que esto Es cuestión de emociones Puede haber sido Que el día anterior Has tenido una pelea Que te hayas levantado mal Te levantas con mal pie ¿Sabes? No sé Has tenido una pesadilla Has cenado mucho La noche anterior Te levantas mal Y ese día No No avanzas Pues para Para y vete a hacer otra cosa Lo que te decía antes Pierde el foco Porque si no vas a entrar En un bucle Que en vez de durarte Un día Ese bloqueo Te va a durar una semana Y te vas a cagar En Satán Porque dices Vaya desastre No sé hacer música Me voy a recoger fruta Esto no vale para nada Pues es así Si no tienes el día No tienes el bloqueo Las musas no están A lo mejor están descansando Vete Cógete un libro A mí me vienen muy bien Los libros Me cojo un libro Me lo leo O miro por la ventana O simplemente No hago nada Come chocolate Va muy bien también Chocolate Pero normalmente Te tienes que conocer a ti mismo Es decir Yo cuando me levanto Por las mañanas Ya sé lo que va a pasar Es decir Cuando me levanto Y me levanto cruzado Ya sé lo que va a pasar Sé que me voy a discutir Sé que No me digan nada Porque voy a saltar Entonces Cuando voy al estudio Pues Como ya sé que me voy a rayar Con cualquier cosa Aprovecho para eso Pues Tengo otras entrevistas Por contestar Las contestas Tengo que hacer una factura La tal Y mails que no has Contestado Tal Que ya se ha acabado todo Y sigues igual Vete a correr Vete al gimnasio El deporte va muy bien Os lo digo en serio O sea Yo voy al gimnasio Cada mañana Y el deporte va increíble Sobre todo si nadas Porque las dos horas Que estás intentando No ahogarte Que es lo único que haces Intentar Respirar fuera Y no respirar abajo Tu cerebro se limpia No estás pensando en nada Simplemente No hundirte Y no ahogarte Cuando llegas al estudio Estás fresco Y no es una coña Os lo digo en serio O sea El deporte ayuda muchísimo Porque te estás intentando No morirte O sea Corres Corres 20 kilómetros Y lo que haces es Pues intentar no tropezarte Que no te atropellen Que no te dé un colapso Cuando llegas al estudio Estás totalmente limpio No has pensado en música No has pensado en problemas No has pensado en nada Y todo fluye Y luego a lo mejor Tienes una tarde maravillosa Y haces un hit Un hit ¿Vale? Y otro día Pues lo que te digo Haces cosas que Un día te parecen maravillosas Al día siguiente Cuando las escuchas Y dices Esto lo ha hecho un banco ¿Más preguntas? ¿Cuál sería el nivel Del RMS Y el máximo pico Así legal Para tener una dinámica? 14, 15 Entre Cuenta entre 11 y 14 Es lo bonito El RMS Sí El RMS Si te fijas aquí 14,3 Uno menos 14,3 ¿Y el que bajas a menos 6? Vale, sí Pero no O sea, es decir Aquí estaba picando Porque hemos subido el volumen Para que se oiga más Pero la cuestión es que no pique Es decir La cuestión es que Con la mezcla Con el volumen a cero Menos 14,1 Sin picos Cuenta una cosa Si tú bajas el máster Esto es matemática Es decir Tú estás viendo esto Bueno, esto no Esto ¿Lo veis? Estás viendo esto Y el ordenador Es matemática Son unos y ceros Son datos ¿Vale? Si tú bajas el volumen Del máster Del máster Hay un espacio Que él sigue teniendo datos Todo eso es basura Y es basura Que después Cuando le metas Vas a tener problemas Y vas a tener ruidos Es decir Lo mejor es Que trabajes A cero Y bajes los volúmenes De todo Como hemos hecho ahora Sigue sonando bien ¿Vale? Ahora veréis Se me había olvidado comentároslo Cuando hagáis el bounce Una recomendación Es que no hagáis Archivo Exportar Mezcla de audio Sino que lo grabéis En una pista de audio ¿Vale? Hacéis una pista de audio nueva Le decís Que la entrada Viene desde máster Y la grabáis desde ahí Y os esperáis Ahora cuando vais Os coges un colacao Una cuacola Os lo bebéis Estáis tranquilitos Y tenéis la mezcla aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo mismo Cuando hacéis un Un exportar La mezcla Es un algoritmo Matemático Que hace el ordenador ¿Vale? De esta manera No está haciendo un algoritmo Está Captando todo el sonido Que está sonando No va a haber ningún fallo Aunque estéis O sea Está generando algoritmos El ordenador Y siempre hay micro fallos En la producción De datos ¿Vale? Siempre va a haber algún fallo De esta manera Va a ser totalmente real Lo que está sonando Creo que te digo Probablemente Ninguno de nosotros Tenemos la capacidad De poder comparar Alatoriamente Un bounce normal A esto Y captar Que uno está hecho así Y el otro está hecho con lo demás Pero el ingeniero de mastering Que tienes oído Que se caga en toda tu familia Cuando oye un pico Que no debería estar ahí Sí que va a notar esa diferencia Sí que va a notar esa diferencia Y os aseguro O sea Yo conozco una persona aquí en Madrid Que es Uno de los mejores que conozco Que es capaz de diferenciarlo Lo mete en una máquina Empieza a apretar y dices Esto no lo has hecho así ¿No? Has hecho un esport normal ¿No? Sí, es que se nota Entonces aquí simplemente grabas Y tienes el chubrazo Y suena exactamente igual Ahora tú haz lo que quieras Como has dicho Como has dicho antes Tú envías el tema a masterizar Y el ingeniero de máster Te lo va a masterizar De la forma que el tema mejor suene En fin Pero como tú has dicho antes Si tú haces un pequeño retoque Y tú dices Quiero que suene así Pero luego el ingeniero de máster No consigue Que ese sonido O sea El sonido que tú habías conseguido Que sonara de esa manera Sí Luego el ingeniero de máster No te lo sabe sacar igual Y tú No estás contento con el Vamos con el final No le pagas No le pagas No Me refiero No sé No sé si te habrá pasado alguna vez Pero Bueno Claro Te pasa Te pasa siempre A ver Lo normal Lo general Es que Cada sello Tiene sus ingenieros Trabajan con estudios En concreto ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada sello Tiene su personalidad Dentro del sonido Aparte de la personalidad Del artista Cada sello luego tiene Su peculiaridad Y su personalidad A la hora de sonar Es decir No suenan igual Los discos de Cocoon Que los discos de Vision Quest Que los discos de Hot Creations No suenan igual Pero si te fijas Todos los discos Dentro de estos sellos Suenan igual entre sí Tú escuchas Los discos de Cocoon Y todos suenan igual Es decir El sonido El empaque El brillo Esa personalidad Suenan igual Tú escuchas De Hot Creations Y suenan igual Y escuchas De lo que decía De Vision Quest Y suenan igual Y cada uno suena De su manera Ellos ya tienen Sus ingenieros Que saben Cómo tienen que sonar Cuál es la personalidad Del sello Entonces normalmente Los sellos Cogen tus temas Y los masterizan Con su personalidad Pero claro También te los envían Para que los escuches Y dais tu opinión Te suelen enviar Dos, tres, cuatro Pruebas diferentes ¿Vale? Para que tú digas Sí, no, sí, no ¿Vale? Si el caso es que tú quieres Tener tu propio ingeniero De mastering Y masterizarlo Va a ser cuestión de tiempo Lo mejor es Que al principio Te vayas al estudio Y le digas No, por aquí Me gusta así Me gusta que esto Se redondee un poco más Me gusta que esto Sea más estridente Y él irá conociendo Tu personalidad Como artista Hasta que llegará Un momento Que conocerá Lo que quieres hacer Y no hace falta Que le deis Ninguna directriz ¿Vale? Pero de todas maneras Él se va a fijar mucho En la mezcla Que tú has hecho Si te has hecho Un bombo De estos de Me he vuelto loco Él no te va A matar el bombo Te lo va a poner De me he vuelto loco Claro, luego a lo mejor Cuando lo escuchas Dices Tío, te ha pasado No, te ha pasado No, que tú te has puesto ahí Te has vuelto loco Con el bombo Pues exactamente lo mismo Pero lo mejor es que Con el tiempo Te vayas conociendo Que es lo que comentábamos antes De tu estudio Con el tiempo Irás conociendo Cómo suena tu estudio Cómo suena tu equipo Y con el tiempo Irás conociendo Cómo trabajar Con diferentes ingenieros Pero como todos Somos raros O sea Yo soy muy raro A la hora de trabajar Si me junto Con un ingeniero De mastering Que es más raro Que yo todavía Pues ahí va a haber Conflictos seguro Pero de esos conflictos Salen cosas increíbles Normalmente ¿Alguien masteriza Sus propios temas aquí? ¿Nadie masteriza Sus temas? ¿Nadie? No me lo creo A nivel profesional No O sea ¿Los enviáis masterizados A los sellos O tú envías un tema? ¿Los envías masterizados A los sellos? O sea ¿Tú le pegas el churrazo Y lo envías así? Como lo que has hecho tú Intentado arreglar un poco Y demás Con las frecuencias En el caso humano Más fácil Llegar a ese nivel Que te da tanta amplitud Luego a la una Porque eso Lo menos en mi casa No lo he conseguido todavía Claro ¿Qué es eso? No Ni probablemente tengas un equipo Como para poder definir Ese sonido Exactamente No Y que mucha gente Masterizarse Piensan que es Pongo un L3 Le meto caña Y ya está masterizado Eso es darle caña Básicamente Entonces cuanto mejor Hay mucha gente Que intenta enviar a los sellos Lo que te digo también Los temas masterizados Todo Cuanto más fácil lo envíes Más personal Y a lo mejor lo más personal Es enviarlo sin masterizar Va a ser mucho mejor Van a captar mucho más Lo que le estás intentando explicar Con tu tema Porque a lo mejor Un master final Como tú crees Puede ser Que hagan que se tiren para atrás Porque dicen Este es el sonido del tema No me gusta Vale Entonces cuanto más personal sea Muchísimo mejor Para que te escuchen Y puedan dar Un feedback O puedas Tener un resultado positivo A la hora de sacar Un tema en un sello O no Y luego Que tal las colegas Claro ¿Alguna pregunta más? Vale Pues agradecer a todos Que estáis aquí presentes A asistir Coca-Cola Por crear esta nueva iniciativa Que es la primera Ha mencionado En medio de la masterclass No ha mencionado el nombre Del productor Pero creemos que va a ser La segunda ponencia Que tenemos aquí Tenéis que estar pendientes De las redes sociales De Coca-Cola De Urban Fire Y de Burr Y bueno Agradecer a la escuela INTEZ Por producir Por producir esta masterclass A la escuela TAI Por darnos cobijo A este pequeño sector De la música Que bueno Que poco a poco Estamos haciendo más ruido A todos vosotros Y sobre todo Al maestro UNER Bueno que si queréis Os digo Que bueno Si tenéis Si tenéis alguna duda Mañana ha pasado El otro Dentro de un mes Me podéis escribir Un mensaje privado Al Facebook De UNER Y os lo contestaré Encantado Es decir A mí toda la gente Que me escribe Intento Quizá tarde un par de días Más o menos Intento contestar A todo el mundo O sea que Eso no dudéis Hola Muchas gracias por asistir Y nos vemos en la próxima Gracias Aplausos